La coordinadora de Izquierda Unida, Rosalia Martín, acompañada por las tres personas que hasta ahora han representado al Gobierno de la Junta en Almería por parte de esta formación política, ha querido valorar el trabajo y esfuerzo de Encarna Caparrós al frente de la Delegación de Fomento, a Rafael Salazar como delegado de Vicepresidencia y Paqui Rueda como directora general de Voluntariado. En su opinión, la ruptura del Gobierno en la Junta se ha debido fundamentalmente a razones partidistas y electoralistas y no responden a cuestiones de estabilidad, tal y como ha manifestado la presidenta Susana Díaz. No se debe a temas de inestabilidad, se debe solo y exclusivamente a cuestiones puramente partidistas, electoralistas o bien personales de la presidenta de la Junta de Andalucía, que de manera unilateral decidió romper este acuerdo de Gobierno por Andalucía. Y tan es así que se han quedado sobre la mesa temas importantes para Andalucía. Además, ha reprochado a los socialistas que solo bastó cinco minutos para que Izquierda Unida estuviera fuera del Gobierno para brindar a los preimputados en el caso de los seres o para apropiarse de iniciativas de esta formación política.